Música Torre García le dio al mundo un estilo que fue el constructivismo, el constructivismo reoplatense. Creo que amerita todo nuestro meraje, todo nuestro agradecimiento que por su paso por Europa, por su contacto permanente con el mundo europeo y estadounidense, logró muy rápidamente ser reconocido en todo su valor a nivel internacional. Así que esto es lo que amerita también de que Torre García esté en nuestro museo. He recibido la muy amable invitación del rector de la UNTREF, Aníbal Hossami, y de la amiga Diana Wessler para hacer la curadoría de esta muestra. Música Engloba también algunas obras del taller Torre García y seguidores posteriores, curada por Laura Malosetti. Esta muestra es una muestra complementaria a la que está curando Gabriel Peluz Colinari sobre Torres García. Torres cuando llegó a Montevideo en 1934 se generó una gran expectativa alrededor de él. Diversos artistas ya formados, además de jóvenes, se acercaron porque era una figura evidentemente muy carismática, con un fuerte influjo. La muestra es sobre el legado de Torres García, sus discípulos, su taller. En esta muestra hay varias generaciones de artistas, porque hay discípulos de esos discípulos. Trabajé con la relación, digamos, en una perspectiva rioplatense, con la relación entre el maestro montevideano y algunos argentinos, como el rosarino Adolfo Nigro, que aquí se muellan algunas cerámicas tempranas de él. Elegí el momento en el que ellos abandonan la manera del maestro, o sea, que no son tan constructivos, sino que queda la huella del universalismo constructivo en caminos diversos que ellos fueron tomando. Que se refleje en la exposición cómo hubo también multiplicidad de técnicas, de soportes, incluso de funciones para las obras. Aquí nosotros vamos a ver algunas esculturas de bulto, exento, otras esculturas que son para poner cerca de la pared, objetos en madera, obras que son mosaicos. La curaduría de esta exposición busca ese punto de cruce entre toda su problemática ciudadana desde el punto de vista plástico y la construcción de un lenguaje abstracto a partir de sucesivas esquematizaciones de esa visión de la ciudad y luego a través de un trabajo pictográfico y a nivel de los signos. Por eso el nombre de esta exposición es La ciudad y los signos y pretende marcar en dos relatos paralelos, uno que pasa por Nueva York y otro que pasa por Barcelona y París, la llegada a ese lenguaje y también las nuevas revisitaciones que hace a la ciudad en París y en Montevideo, sobre todo, con estos grandes cuadros que tengo atrás mío, buscando siempre esa conexión, ese entrecruzamiento entre su doctrina del universalismo constructivo y esa realidad de lo actual que también lo atormentaba como contradicción o como problema. Esa primera asociación de arte constructivo que se formó, que estuvo vinculada al Círculo de Bellas Artes, duró unos años hasta que, bueno, finalmente cayó como en una cierta decadencia, podemos decir, y alrededor de sus hijos y de jóvenes que se habían acercado a Torres García y se forma el taller Torres García, que lo va a sobrevivir al maestro bastante tiempo y que sigue impartiendo clases y que además tiene como una manera de pensar el arte como cosa colectiva. Son obras de Montevideo y de Buenos Aires, pero son de colecciones particulares y también de museos. Quería hacer énfasis en el archivo del Museo de Torres García que ha hecho una colaboración fundamental. Para esta muestra el museo prestó 33 obras, bandas de óleos, algunas acuarelas, dibujos de tinta y manuscritos originales de Torres. En general, las cajas que trasladan las piezas están preparadas por casas que son especializadas en el tema. En general, en todo el mundo se opera de la misma manera y con personal idóneo y debidamente preparado para el traslado y lo que es el manipuleo de las piezas, que es una de las instancias donde puede ocasionar algún daño a las piezas. Lo que hay que distinguir es lo que son las problemáticas propias de la manufactura o de la técnica de ejecución de lo que sea un daño mecánico. Aparentemente no los tiene. En la exposición hay en la sala una vitrina de gráfica en donde hay programas del Cine Club Uruguay, hay estampillas de correo, hay billetes, hay publicaciones, tarjetas de teléfono. Mucha gráfica que tiene que ver con esto que decía al principio de la presencia de Torres García en la gráfica uruguaya. A mí me parece importante la opción hecha por el rector, además, que desde el principio se manejó la idea de que fuera un homenaje al profesor Mario Bradosic. Es una forma de presencia de su colección y de su pensamiento en esta exposición. Es un deber de todas las universidades. Primero, tener un museo y tener un equipo de investigación para producir en el museo. Y a eso se agrega el deber de socializar esa experiencia. Y por lo tanto la descentralización es fundamental. De manera que me parece excelente esta posibilidad que tiene Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.